Hoy en Solo Ellas, mis papás no me quieren apoyar con mis estudios porque no quiero estudiar lo que ellos quieren. Y Brati y una entrevista increíble. Tenemos también acá en la casa de Solo Ellas, Garty. Pamela Moreno va a estar aquí con nosotros, así que aquí arrancamos con Solo Ellas. Y ahora sí, damos la bienvenida a Pamela Moreno en la casa de Solo Ellas. ¡Qué maravilla! Hoy sí somos la familia Madrigal, todas. Sí, yo sí soy la familia Madrigal. Porque estamos como muy adoptadas, hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Me encanta, me encanta tu pelo, qué divino. Y qué complicado de a veces tener risos, ¿no? Un poco. Fíjate, o sea, sí, pero al principio, una vez que le agarré la onda, ya es, creo que no está así. Automático. Sí, porque no lo hago mucho, nada más que lo mojo le hago como así. Pero hay cuidado. No, hombre, ni siquiera. No, no, me da flojera. O sea, ¿así te quedas solo? Sí. Pero entonces tú eres muy afortunada, la verdad. Sí, la neta, sí, la neta, sí, era de toda la vida. Tus risos son tuyos. Sí, ahora ya. Me encanta. Sí, qué delicia. A por ciento que es un sello, o sea, la gente te ve y es de que ya. Sí, justo, justo por eso, porque justo estábamos acá antes de empezar y te dije, ya la tuvimos en Zoom, en la pandemia, no sé qué. Y fue por un video súper viral en TikTok, tuviste un video mega viral. He tenido. Bueno, varios, pero el primero de todo que tú sientas y dices que fue un par de aguas. Híjole. ¿Cuál fue? No sé. Yo me acuerdo que fue algo sobre el feminismo o algo así. Ah, sí, seguro. Ese fue el video como un gran par de aguas y de ahí en delante empezaste como mucho más a fondo y todo eso. Pero bueno, eres actriz, entonces hace todo increíble. De todo. Muchas gracias. Y alguna vez te vio algún video viral que digas, ay, qué oso, o algo así. Sí. Bueno, no que oso, bueno, sí he tenido varios de que oso, pero hice uno específico como a mí. Al principio de la pandemia, que nadie sabía ni qué se estaba haciendo con TikTok, entonces estaba igual, en el que yo uso como estas termoplaner de las cejas, pero como para quitarme el vellito de aquí o del bigote. No sé por qué tenía como 12 millones de vistas en TikTok y otras 10 en Instagram y yo no, por favor, que esto no puede estar en mi registro de internet para toda la vida. Pero, guau, yo no me sabía esta. Pero muy buen tip. Pero muy buen tip. Eso, eso. Yo lo hubiera guardado, chica. Justo lo que dices, es como otro día estaba hablando como, yo ya tengo más de 30, y entonces estaba hablando como con mis amigas de la misma generación que tiene más de 30, de 35 y delante, o 34, 33 y delante, diciendo, nuestra suerte es que no existía nada en vivo y en ese momento. Chica, nosotras somos de MySpace para acá y tampoco estaba así como que muy depresionada. Y el fotológic ya se acabó, así que no hay registro. No hay registro, ya. Nos salvamos, chica. Sí, ya desapareció todo eso, todavía existe. No, no existe fotológic. O sea, si entras y tiquitiquitiquiti. No, ya no existe. Ya no da. Eso es de nuestros tiempos, chica. Oigan, ahora sí a lo que nos cruje, Chencha, necesitamos que nos platiques todo, traes serie nueva, proyectos. Exacto. Sí. ¿Cómo te sientes? Cuéntanoslo todo. Pues mira, no sé cuándo salga, todavía va a ser este año, todavía no tenemos fecha exacta, pero hay una serie para Disney Plus que se llama El Poder de los Girasoles. Está bien bonita, es de un centro de rehabilitación para niños con discapacidades o como problemas, accidentes y así. Y ya no sé qué tanto puede decir, entonces ahí lo voy a dejar, pero está bien bonita. Pero tu personaje. Exacto. Bueno. No nos dejes así a medio. Sí, ok. No, sí, hay como dos protagonistas, está un dude y otra chavita, el dude que estuvo como un accidente, era mi novio y éramos bailarines, queda como sin poder caminar, moverse y pues mi personaje es medio mala onda y ya no quiero decir nada más, porque seguro ya spoileé bastante, ya no puedo decir más. Pero ya con eso nos vamos a emocionar. Por ejemplo, ¿tú te sientes identificada, es muy tú o fue muy difícil porque es muy contraria a ti? Mira, creo que parte de la actuación que me encanta es aprender a encontrarte hasta dentro de lo que no eres, o sea, a final de cuentas hasta la gente que es mala tiene una razón, entre comillas, mala, por la que hacen las cosas, por la que en su pasado hubo algo como súper traumante o lo que quieras, que los lleva a ser las personas que son ahorita. Entonces, si lo ves de esa manera, como rascarle a los motivos de las razones por las que llevan a la gente a hacer ciertas cosas, pues lo puedes encontrar similitudes, pero no sé. Pero me estás dando a entender que sí es muy diferente. Un poquito. Sí. Un poquito. Tuve que aprender a bailar. Pero bueno, es que tienes que caracterizar en ese personaje, ¿no? Es como, no sé, me imagino que leer un buen, o sea, como que no nada más en el personaje, sino como adentrarte en otro tipo de información, ¿no? Sí, claro. O sea, yo tuve que aprender a bailar como hip hop, yo soy de ballet toda la vida, entonces soy como bien tiesa para esas cosas. A mí me pones a bailar reggaetón o así, no puedo, neta, me veo bien mal, por eso no bailo en TikTok, este, no me sale, pero sí es como... Pues ya vas a poder empezar a bailar. ¡Uh, te diré! ¡Hijo, queremos ver esos videos de TikTok! Te la voy a dejar a deber, fíjate. Este, pero sí está muy divertido, porque como que te vas metiendo todo lo que no te imaginarías y le descubres mucho, no sé, muchas conmemoradas, varias cosas, como cero. Y ya tienes algunas, ya tienes otras cosas que ya están estrenadas. Sí. ¿Cómo fue para ti participar de esos proyectos? ¿Fue antes de todo el boom del TikTok o todo vino después de todo eso? Pues mira, yo empecé a actuar como a los ocho. Ajá. Entonces, todo fue antes de TikTok, o sea, mi primera película fue No manches Fridas. Ajá, No manches Fridas. Ajá. Este... Pero fue en la parte de lo que estaba sucediendo en TikTok. Pues fue bastante antes TikTok, fue hasta la pandemia y Frida lo sacamos creo que en 2016. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ya lleva un rato, sí, pero está, o sea, yo disfruto, creo que se complementan padre y es algo que siento que a veces le puede llegar a ser facto a varios actores en ese sentido porque como que muchos se cierran de que este es mi arte y como que eso es todo lo que tiene que decir de mí, cuando a mí justo lo que me gusta de las redes que complemento con la actuación es que, güey, en la actuación muchas veces no puedes escoger tu personaje, no puedes escoger cómo son y te toca hacer esto y ni modo mínimo al principio y en la actuación, justo como dices, tengo mi discurso, entonces puedo hablar del feminismo o así que es algo que me importa y puedo dejar mi granito de arena en el planeta. Eso es genial. Sí. Está genial, pero bueno, vamos a una pausita, ¿qué les parece? Y volvemos. Vamos a la pregunta. Ah, pregunta. No, 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 no. Chisme primero. Chisme primero. Chisme primero. Chisme primero. Es que me están jugando aquí medio chueco. Ya me convencieron. Para que vean que no soy yo, aquí me están diciendo la infomal, pero bueno, vámonos a la pregunta entonces. Vamos a ver pregunta y regresamos porque el chisme es lo primero. Por favor. Hola, chicas. Mi pregunta de hoy para ustedes es, he decidido estudiar una carrera que mis papás no querían que estudiara y en esa decisión mis papás desde un inicio me dijeron que si yo decidía eso ya no me iban a querer dar dinero ni me iban a apoyar y pues yo creí que en su momento lo decían como para espantarme, pero ya me di cuenta que no. Acabo de iniciar la universidad y pues no me apoyan para nada ni para la inscripción. Tuve que encontrar un trabajo a medio tiempo para poder pagar mi carrera y creo que pues iba muy en serio lo de que ya no tengo su apoyo. Entonces quisiera preguntarles, ¿ustedes qué harían para que mis papás puedan confiar en que de verdad esto es lo que quiero? Pasa mucho, ¿no? Siento que es muy común porque siento que muchas veces muchos papás antiguos, siento que en esta generación también estamos como transformando todo eso, pero siento que tiene como eso de lo que yo no hice, me encantaría que lo pudieras hacer, ¿sabes? O es el negocio familiar. Exacto. Hay que seguir por ahí. Exacto. Pero es que yo siento que está muy mal porque si haces algo que no te gusta no lo vas a hacer con ganas nunca. Nunca. ¿A ti te ha pasado algo así o te pasó algo así en algún momento? O sea, yo quería estudiar actuación, mis papás no me dejaron, que porque es una carrera muy difícil y muy, pues no es certera, quién sabe si ganes dinero o no. Y terminé estudiando comunicación porque era lo más cercano en mi opinión a eso, no lo disfruté de que tardé mil años en no poderla acabar porque ya estaba trabajando al mismo tiempo y al final de cuentas no estoy haciendo nada de eso, de que nada más me seguí con mi camino. Pero creo que te da bases igual en tu vida. Sí, sí. Bueno, siento que tu caso por lo menos, obvio, te frustras porque querías haber estudiado actuación y es una cosa como otra cosa, otra historia, obviamente. Pero a lo que yo voy, por lo menos pudiste elegir algo que está por ahí y que te da bases de escribir, te da bases de tener un punto de vista. O sea, sí y no, porque siento que mucho tiempo, o sea, por ejemplo, llegué a tener una clase en la que las tareas eran, bueno, nos van a hacer una historia de no sé qué, así de como stories de Instagram. Claro. Y yo, madre de Dios, llevo haciendo esto como seis años ya, por favor, o sea, estoy perdiendo tiempo. Yo pienso que es una pérdida de tiempo, la verdad, porque aunque vaya un poquito de la mano y digas, bueno, puede que se empape un poquito, si tú estás haciendo lo que te gusta y a dónde vas, además de que lo haces con mejor manera, te haces de contactos en esa misma carrera, que te pueden apoyar dentro de tu carrera. Sí, eso es muy importante. Y si estás en una carrera que es diferente, pues, no, te vas a conocer. Y aparte que ni de otras cosas, sí, claro. Sí, solo hay una vida, no está para gastarte cuatro o cinco años de tu vida estudiando lo que menos quieres. ¿Y luego terminaste? Sí, después de como siete años, pero sí terminé. ¿Y luego tus papás que dijeron, gracias? Sí. O sea, cuando hiciste tu primer película, no llegaste y les dijiste. Pero ya había hecho desde antes. Hombre, sí, o sea, yo la primera película le hice antes de entrar a la universidad, pero no me daban chance. ¿Aún así? Sí, ¿no? Siento que eso era muy de moda también, ¿no? Como, bueno, estudia una carrera casi casi de verdad. Sí. Y luego ya a mis papás les pasaba al revés. Era como, ¿y qué estudia? Pues, es que ella trabaja desde chica. Y, o sea, sí, pero ¿va a estudiar algo de verdad? Y mis papás, o sea, todo es de verdad. Música es de verdad. Sí, o sea, composición y recursos literarios es de verdad. No es como que... O sea, no es como que... ¿De qué me la inventé? Sí, sí, no es como que tus títulos son un holograma ni nada. O sea, es como... Un holograma. Está bien. Sí, pero estudia algo de verdad. O sea, ¿cómo de verdad? ¿De qué hablan? Ay, no. Sí, es un poco... Es un poco complicado. Y es que papás, o sea, sus hijos son sus hijos, pero no son su propiedad. Sí. O sea, no pueden hacerles eso, por favor. Sí. Porque es muy feo. Siento que, como dice Octavia, también ya somos como esta nueva generación de mamás que estamos como libres. Y también siento... Todo el tiempo me dicen como, oye, ¿y quieres que no hacía Rockstar? Como el papá. Y yo como, quiero que sea feliz. Lo que quieras hacer. Escoja lo que quieras hacer. O sea, eso es como que siento que lo que tenemos que estar como claros. 100%. Me gusta. Y bueno, cuéntanos los proyectos que están por venir, además de los girasoles. ¿Hay algo más que está por venir? Déjanos tus redes sociales por las personas que aún no te siguen por esos medios. Tienen una voz y una opinión súper bonita y súper transparente. Y una forma de enseñar o de educar, vamos a hablar de ese término, muy buena para su vida y generación. Te felicito muchísimo. Muchas gracias. Y creo que eso también lo has podido lograr a través de tu trabajo. Y pues, las carreras a veces no son las que más deseamos en ese momento, pero siempre llevamos cosas buenas de ellos. Es un ejemplo de que se puede triunfar. Sí, todo en la vida te lleva a donde tienes que estar, aunque no haya sentido. Lo que es para ti. Sí, es para ti. Totalmente. Sí tengo proyectos, no importa, pero no puedo decir nada todavía. Pero en redes sociales se pueden encontrar con Pamela Moreno en todo. En todo. Y ahí aguanten que por ahí ella va a soltar el spoiler. Sí. En ahí va a ir a la gente. Porque acá no nos ha soltado nada. Por ahora no. Pero bueno. Ahí está el número bueno. Ahí está el número bueno del chisme. Sí. Acá está apareciendo. Y hablando de niñas talentosísimas, vamos a ver una entrevista que le hice a nuestra querida Bratti. Y regresamos acá solo ellas porque seguimos con invitadasas. Así que vamos y volvemos. Preciosidades de Exa TV. Hagan ruido donde quiera que estén. ¡Bratti está en la casa! Están pasando cosas espectaculares. Súper bien, la verdad. Yo creo que nunca se espera las cosas que van a pasar y pues es como ir midiendo el agua, los camotes y como dicen acá. Vas fluyendo, ¿no? Con las cosas que van saliendo y pues afortunadamente estoy muy contenta de todas las cosas que van a salir y que siguen saliendo y estoy segura que van a seguir pasando. Y pues este año se viene fuerte, entonces va a estar cool. ¿Cómo está eso que eres la mexicana que va a estar representando Coachella? Sí, pues voy a estar por allá en Coachella, como que decirlo, se me hace todavía algo muy loco. Pero sí, creo que en este año, en esta edición, soy la única mexicana, 100% mexicana que va a estar allá y pues contenta, aparte de que sea una mujer la que esté representando este año. Es lo más chido todavía, discúlpeme, pero no lo puedo evitar. Sí, no, sí, está muy cool. Y pues ojalá que los sueños que vengan pues siga pasando eso, ¿no? Mujeres mexicanas y que lo estén representando también por allá. Radio, y aparte es como toda un, o sea, va a abrir como a lo del álbum y es un álbum súper conceptual por lo que tengo entendido. Y esto como que lo quise hacer un poco más abstracto, como que quise inventarme una historia ficticia que fuera un poco más sobre los sueños, sobre las cosas que muchas veces pasa en la vida real, ¿no? Que representamos en los sueños cosas que nos pasan día a día, pero de forma súper abstracta, pero todo representa algo al final en tu sueño, ¿no? También en el video salen seguidores míos que fueron y participaron y todo tiene como un concepto dentro de este mundito que se llama Tres, que es pues el álbum. Me gustaría que justamente le dijeras como a todas las niñas en mi programa, en las mujeres que nos ven, como que siento que todas las mujeres tenemos como estos días maravillosos y espectaculares que despertamos y es como de que todo chido, todo bien y le das a la vida. Pero hay días en los que dices, ¿cómo me va a parar de la cama y cómo le va a hacer? Porque hoy no doy una. Entonces, ¿cómo hace para ti esos días que dices, chale, hoy no doy una? Uf, yo creo que ahora sí que no soy experta, pero pues tratar de sobrellevarlo, creo que justo eso, como los momentos donde digo, hoy es día de medios y voy a estar todo el día así, que es como que medio a veces agobiante para mí, pero tratar de decir, ya estás ahí, años después te vas a acordar de esos momentos y vas a decir, lo hubiera disfrutado, ¿sabes? Como que hubiera dicho esto, entonces enfocarte mucho en el presente y tratar de disfrutar las cosas que te están pasando de la mejor manera, porque luego los años se van y ya no van a estar esas cosas, entonces todo es temporal. Me encanta, me encanta eso de vivir el presente. Oye, pues felicidades por esto tan espectacular, ni siquiera te puedo decir como una cosa favorita de lo que está pasando, porque están pasando cosas espectaculares para ti, muchísimas felicidades y qué chido que le estás abriendo tanto camino a tantas morras y pues nada, felicidades, gracias por este tiempo. Gracias, gracias, gracias a ustedes y qué lindo vernos por acá, una vez más. Una vez más, para ti, yo soy Liana, nos vemos en la siguiente en Exa TV. Exa TV, en el Tecate Emblema, este 14 y 15 de mayo. Cobertura especial, contenido exclusivo y toda su música. Exa TV, en el Tecate Emblema, 14 y 15 de mayo. Síguenos en redes y en exa.tv. ¡Hagan ruido donde quiera que estén! ¡Garte está en la casa! ¡Bien! ¡Vean nada más! ¡Ustedes! ¡Lo tengo que decir! ¡Muchas gracias! Amiga, no sabes, cuando nos mandaron así la info, yo tu foto así, dije, no puede ser! Con el elote, oye, ya podemos ser grandes amigas desde ahí. Sí, cuando vi tu estilo y tu imagen, dije, eso, eso es, eso está increíble. ¡Qué bueno, qué bueno toda esa producción! Cuéntanos cómo fue. Empezando ya. Pues agarren. A ver. ¡Échale rumen! Antes que nada, gracias por recibirme por acá, estoy muy feliz, estoy muy contenta de estar platicando con ustedes. También por acá está mi stylist, que es la Freedom, ella es increíble, así que justo... ¡Miren la foto! ¡Miren la foto! ¡Miren la foto! ¡Miren la foto! Nosotros la vemos y viene espectacular. Sí, es increíble. La onda de la foto fue una locura, literal, estábamos un domingo en la casa, dijimos, necesitamos la portada porque ya tenía que salir en Spotify, en EP, bueno, el primer sencillo del EP. Y no sabíamos ni qué hacer, estábamos de que queremos que salga un elote, queremos que se vea algo chido, pero no teníamos ni idea. ¿Por qué querían que salga un elote? Es que en la canción dice, y si vamos por unos esquites. Ajá. Entonces, bueno, el elote era como visualmente más bonito que el elote. Pero el elote es muy mexicano. Y tiene una cosa de diva, de como de un trono, de Ave María, pero México está con Frida Kahlo, es una mezcla de... De todo. Pones Frida Kahlo, pones nuestra Ave María, pones todo, y es como, fusionas y sales. Sí, exacto. A ver, pero sigue, porque te interrumpí. A ver, a ver, sí. No, pues nada, tomamos la foto, nos gustó, y luego la onda era, la tomamos con un fondo verde, tal cual, verde así, un pedacito de tela verde. Y la idea era ponerle un fondo chido, ¿no? Como que hiciera que resaltara, bueno, que yo resaltara. Y entonces, mi esposo es súper, súper, súper pro con todo lo de los VFX, la AI, que es como la nueva tecnología de inteligencia artificial que está saliendo. Ya lo sé, pero no quiero aquí estar interrumpiendo todo el tiempo. Yo estaba así de que, di, mira a tu esposo, di que tu esposo es lo máximo. Sí, es que mi esposo es muy bueno en los efectos, en la inteligencia artificial. De hecho, el videoclip, todo está hecho ahí. O sea, grabamos, pero todo se pasó por Stable Diffusion, que es un programa de inteligencia artificial, y la portada igual. O sea, creamos un collage bien feo, así, bien chafa, y lo procesamos con la inteligencia artificial. Para que saliera lo que tenemos. Para que saliera lo que tenemos. Y entonces, pues, me gustó mucho. O sea, salió, lo creamos con mi hermano. Mi hermano tomó las fotos, mi esposo hizo el fondo. Entonces, como que fue también un conjunto de, no sabíamos qué hacer, pero fue divertido a la mera hora, salió algo chido. Y aparte que tú, sea como la gente que quiere un chorro, es como, creo que por eso salió un resultado súper calentísimo. Claro, porque todo el mundo te ama, te abraza y te está dando lo mejor para que tú estés. Qué chingón. Sí, de verdad puedo decir que sí, soy muy afortunada. Mi familia, mis amigos me han apoyado un chorro, y además cada uno son como muy apasionados en lo que hacen. Y pues, ahí se emocionan conmigo y sale algo chido. Y me encanta tu música, tu, la baladita, es como un, no sé cómo es el estilo, cómo se llama exactamente, pero siento que tiene un toque de reggaeton. Es como una mezcla, ¿no? Al final, atrás, como un, no sé, es como cuando lo escuché, dije, ¡oh! Me gusta, eso está, dije, ¡pop! Me encantaba. Me gustaría que nos platiques un poquito como que tu proceso de composición por todo esto que nos dice Octavinha. O sea, es como tantas cosas a la vez. Está extraño. O sea, ¿cómo llevas tú tu proceso de hacer las rolas? Ha sido muy diferente cada una de las rolas. Bueno, este EP tiene cuatro canciones. Cada una ha sido un camino muy diferente. La primerita fue a raíz de que me rompió en el corazón hace diez años y nunca lo procesé. Y un día como que algo pasó, me pincharon el corazón y salió todo. Entonces, la compuse en mi cama, sentada con el pie roto, recordando. Fue muy básico. Pero las otras tuve la oportunidad de componer con Chucho Rivas. No sé si lo conocen. Sí, le mandamos un saludo, ya lo hemos tenido. Es bien precioso. Y es muy bueno, es muy talentoso. Entonces, con él surge la creación de Irreal, sobre todo. Y la de Miedo, que es otra que va a salir apenas. Y fue muy divertido porque fue como meter cada uno un pedacito de nosotros. Igual, sus productores, Pepe y Patch, son muy de esta onda de mezclar estilos. O sea, ellos naturalmente mezclan géneros. Y la onda de la banda, como que suena como cumbia, banda reggae, no sé. Cumbianda. Así exacto, pop, así raro. Sale más del estilo que tiene Chucho Rivas, que él trae como un estilillo como medio norteñón, una onda así. Y la verdad, si pensamos, vamos a hacer algo como medio Selena, medio... Fue, la verdad, un momento de composición muy chido, entre amigos. Y ahí nos pusimos a explorar. Y fue que salió esta combinación y nos encantó. Está cabroncísima. La neta, lo tengo que decir. La estaba escuchando en el vestidor y yo, escuchen esto y la remaquillan. Y todas de que, oye, está súper pegajosa. Sí, la verdad, qué felicidades con tu nueva Rolita. Muchas gracias. ¿Tienes alguna canción? Porque ahorita que estás contando que todas tus canciones son como muy así. ¿Tienes alguna canción que le dediques a tu esposo? Sí. Pero no, pero es la más fea. No, le vas a tener que hacer una nueva para que ahora hay un video así de... Un video que es algo muy feo. Es que justo le platicaba a Freedom en la mañana, porque ella no la había escuchado. Y es la que está por salir ya, ya, ya. Se llama Maña. Y surgió en un momento en el que los dos nos topamos. Nos casamos muy jóvenes. Teníamos, bueno, yo 23, creo que era muy joven. Sí, sí eras joven. Y entonces siento que no había experimentado muchas cosas de quién era yo, de qué onda con la vida, de la independencia, muchas cosas. Y llegó un punto donde chocamos. Sin hacer muy larga la historia, yo llegué a un punto donde dije, creo que no quiero tener hijos. Y el mayor sueño de mi esposo es ser padre. Y fue muy difícil porque fueron meses de pláticas y cenas y peleas de decir, te amo con todo mi ser, pero creo que yo no quiero lo mismo que tú. Y fue, ah, fue bien difícil. Ay, gracias. Ay, guau. Fue muy difícil. Te abrazo. Gracias, chiquita. Y fue así como, ¿qué vamos a hacer? Eres el amor de mi vida, no te puedo perder, ¿no? Pero era también, ¿cómo no me pierdo a mí? Es como este punto medio, ¿no? Y ya, y un día yo estaba muy enojada con él porque de momento era como, pues tú te casaste diciéndome que sí querías hijos, vamos a tener hijos. Lo entiendo en su frustración y en su llora que hacemos, ¿no? Claro. Y una noche estaba yo muy molesta que nos peleamos y él muy tranquilo se fue a dormir y me puse a escribirla y se llama Maña y justo dice esto como, nosotros nos quedamos porque, bueno, ya más como momentos tóxicos de nosotros, ¿no? Que así sea la relación, gracias a Dios. Sale esto, como esta maña, las mañas que tenemos y que a pesar de todo y de que sabemos que ahorita no estamos bien, queremos seguir juntos. Digo que es la más fea porque no está... Claro, es por la situación. Sí, no, es una canción así como de romántica. Exacto, exacto. Pero ¿saben una cosa? Me fascina como esto porque todo el mundo siempre es como, se casaron y felices para siempre. Sí. No, hay toda una vida después de casarte. La honestidad. Me encanta, sí, me encanta esto. La honestidad, llegas a fondo y siento que va a ser una canción que va a llegar a fondo a muchas personas porque es eso, la autenticidad y la autenticidad. Oigan, chicas, pues bueno, esto se está poniendo cada vez mejor. Pero vamos a un video y regresamos con Garo. ¡Yay! ¡ExaTV! Te lleva a celebrar a tu mamá con la gran Lupita D'Alessio. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias Tour! ¡6 de mayo! ¡Si algo me decía y mejor no! Síguenos en redes sociales y gana tus accesos. ¡ExaTV! En todas las pantallas. ¡Uy! ¡Ay, regresamos! Y vamos a continuar el chisme, por favor. Estaba muy bueno ese chisme. Bueno, y estábamos contándonos en Transbalalinas, acá cuando dio el corte, que ya te cambiaste de opinión y sí, ahora ya. Un poco ese chisme de la ola, para que no se queden aquí. Sí, el chisme. Sí, oigan, lo dejé muy ahí. Picoso. Sí. Fue un proceso, pues largo, pero gracias a Dios, cada una de las partes, tanto mi esposo como yo, fuimos buscando encontrar un punto medio y también buscando recordar, a ver, por qué nos casamos al inicio, ¿no? Más allá de una emoción, y ahí sí te amo y es el amor de mi vida ambiguo, fue un, ok, los dos estamos comprometidos a cada uno crecer y cada uno incluso en esta parte de momentos tóxicos o de mañas, literal, de malas mañas que podemos llegar a tener. Yo creo que ya lo voy a adquirir a esa canción. Oíte, así te hacen la disimulada. Así de, maña. Ay, qué buena rola, me encanta esta rola. La dedica. Me tocó. Sí, pues ya fue como entre los dos encontrar un, vale, yo cedo en esto, tú cedo en esto, y la verdad es que este proyecto, justo el EP, que ha venido a traer como, nos ha unido mucho a mi esposo y a mí por la onda creativa y todo, pero también a mí me ha dejado ver como otra parte de mí misma que me daba miedo no experimentar si me hacía mamá en ese momento. Entonces, son momentos, ¿no? Sí, y ya me siento bien tranquila o sé que no es cualquier cosa la maternidad, pero ya me siento lista como decir, ok, sí quiero, ¿no? Como que ya encontré esta parte de mí de decir, sí puedo y sí quiero esto, y bueno, mi esposo está feliz, ¿no? Claro. Y yo también. Y también, aparte de ahorita, no es el momento, pero... Eso está increíble. Y que no se dieras en ese momento es increíble también, porque una se tiene que encontrar y realizar en muchas cosas para también poder ser una buena madre, la verdad. Sí, sí, totalmente. Entonces, tú muy bien. Gracias a Dios. Y justo pensaba esto, ¿no? Como de la canción sí cuenta las cosas como toxiquillas que hubo en nuestro momento, pero lo bonito es cómo encuentra cada uno el cómo ir sanando esas partes, cómo ir también encontrando la forma sana de llevar las cosas, ¿no? Y no normalizar tampoco una cuestión de, ay, nos peleamos y esto, porque a veces sí nos vamos por esa onda apasional. Bueno, pero parte del arte también es, o sea, sacarle jiribilla a la situación. Claro, eso sí, eso sí. Sí, no, y contar, y contar y exponer en la realidad, ¿no? Claro. Me encanta. Por ahí va. Ay, yo ya quiero ver el video de esa canción. Sí. Ya veo. Aparte, obvio, el esposo ha de saber qué es su rola, entonces se va a echar unas galletas. Mi rola, y así le va a echar así toda la galleta. Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, eso es. Ok, entonces, el EP trae cuatro canciones y todas tienen como los temas diferentes. Sí. Y vas a ir sacando como rola por rola. Exacto. Ok. Hace un mes, un cachito más, salió Irreal, en unas semanitas ya sale Maña y después salen otras dos. A grandes rasgos, cuando lo escuchas todo, va contando la historia de una relación, como cómo se conocen, cómo empieza en decadencia y bla, 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 para que ahí luego la escuchen. Ajá, entonces, a grandes rasgos, cuenta una historia de una relación. Qué cool. Y que más viene, este, fechas, este, dónde te podemos ver a lo mejor en algún escenario en vivo o algo más que se venga para poder estar ahí al pendiente. Exacto. Sí, para empezar tenemos el 26 de abril. Bueno, no, olvídenlo, perdón. No, ya. Ya viajé en el tiempo. Ya, ya viajé en el tiempo. Bueno, de nuevo. Ok, sí, perdón, perdón. No te preocupes. Ya. Ya. Sí, justamente ahorita estamos armando ya el set acústico. Tuvimos oportunidad de hace unas semanas estar en el Exafresh. Estuvo increíble, así que si no lo vieron, esténse al pendiente porque vamos a estar presentando más canciones, también este set acústico y con algunos arreglos chivillos. Entonces, ahí estamos todavía planeando algunas presentaciones. Oye, ¿y tu banda cómo la conformaste para esto de acústico? ¿Tú tocas algo? ¿Quién está tocando contigo? Mi esposo también toca conmigo. ¡Ay! ¡Qué, qué pasa! Esos son buenos. Nos vamos a ir entrando de todo. Ok. Sí, me pueden seguir en todas las redes como Garte o guión bajo Garte y la pueden buscar también en Spotify, Garte y Real. Ahí está. ¡Yay! Para que la puedan disfrutar. Qué divertido. Mil gracias por estar acá. Qué bonito, me encantó. Siempre. Todo excepcional y pues seguimos esperando porque... Y bien pendientes. Sí, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y regresamos a ver encuerados. Así que quédense en salud ellas. Y encueradas. Y encueradas. Dicen, encueradas, encueradas y encueradas. A ver las invitadas de hoy. Sí, está un programa muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Tan lindo como tu, Liana. Tan lindo como Liana que vino muy señorita. Oigan, es que es cumple de mi mamá, entonces me vine muy piernita. Muy formada, muy lady. Muy piernita, muy lady. Voy buscando una lady. Me gusta. Y pues nada, gracias, Chaza, por dejarme muy linda. A mí me tengo... Me encantó también. Amiga, hoy tú te ves muy tiernita. ¿Verdad? Hoy estoy muy tiernita. Se ve que es una ocasión especial. Es ocasión especial. Ay, felicidades a la mami de Liana. A la Liana original y verdadera le mandamos un saludo. Y gracias, Chaza, por dejarme muy linda. Es hermosa. Amamos. También que está hermosa, amiga. Yo el día de hoy ando bien fresh. Es familia madrigada. Pero necesitamos un tacto. Una vuelta madrigada, así como que... ¿Vuelta de familia madrigal? ¿Qué está esperando? Acaculco está en la apuesta. Sí, Punta Cana. Ajá. O sea... ¿Verdad? ¿Qué está sana? Muy bien. Amiga. Estudio F, gracias, porque siempre se lucen. Y aparte, amiga, tú también andas hermosísima. O sea, también Estudio F. Siento que es uno de la misma gama, ¿no? Sí. Sí, me gusta. Sí. Siento que es muy veraniego, es muy rico. Muy playerito. Muy playero. Eso es como para poder usar con un traje de baño que quiera padre. Es que el topcito está para todo. Está para todo. Yo me vi con ese, con jeans, con shorts, con falda. Se puede dar muchos usos. Amamos. Amamos. Estudio F. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, hablando de playa, de personas secundas, bonitas. Hablando de estar viendo cuerpas. Llegó el momento de seguir viendo cuerpas. Ay, por favor. Me encanta este programa. Yo veo puras cuerpas. Like. Oigan, vamos a ver dinámica de torsos. ¿Qué les parece? Del torsucho. Ay, a ver. A ver si no les gano como siempre. No sé, pero es un muy buen torso. ¿Para ese sabe de quién? Del crepúsculo, el niñolobo. No, el Jacob. El Jacob estaba más mamator todavía, ¿no? El Taylor Lottnay. Ya nos manda acá. Ah, muy bien. A ver, ¿qué dice Liana? Siento que no es de la máquina para esto. Siento que es más como un Ryan Reynolds o algo así. Uh. No sé si siento. ¿Por qué? Bueno, es que está más bronceado, pero siento me... No, siento que la estoy medio regando. A ver, chiqui, ¿tú qué piensas que es? Yatra. No sé. Ay, no. No, 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 no. Ay, sí, sí, un poco. No, 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 no. Yatra tiene... No, 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 no. Yatra tiene una cosita acá que me parece bastante atractivo, porque no me gusta tan así. Oblicuos, dices, oblicuos. No, no, no. No, este tiene el oblicuo bien marcadote. Uno para agarradito, un para agarradito. Este no lo tiene marcado. O sea, es que a ti te... Hay un actor, pero no sé cómo se llama. ¿Dónde sale? A ver, ¿dónde sale? En una de pelea. Ay, ¿de cuál de todas? Esta vieja. Una de guamazos. Así, una del santo. Es un loco así de que está así, que golpea a todos, que tiene ojos azules, así como... Ah, ya sé cuál dices, pero no, no es. ¿No es Fight Club? No, no es Fight Club, no. Pero no, es que no sé, o sea, cero sé quién es. A ver, digan, yo siento que sí gané. A ver, ¿quién es? Cinco, cuatro, tres... ¡Claro, es un Ryan Reynolds! ¡Les dio que es un Ryan Reynolds! ¿Cómo? Un Ryan Reynolds. Él murió, pero... ¡No! Él murió. Él murió. No, es Ryan Reynolds. Es el esposo de... No es Bradley Cooper, no, me estoy bañando. Es Ryan Reynolds. Ahí lo tenemos. Sale en Diario de una pasión, que justo me encanta, porque se llama la peli rojita. ¿Sabes? Esta es la de la peli rojita. Sí, sí, sí. De posatote de amor, ¿no? Su esposa está úfale. Muy bien con tu esposa, chico. Oye. Siguiente, voy ganando como siempre. Uy, ¿quién es ese? A ver. Pues trae un chingo de anillos. Parece Mario Bautista, pero... Ay, sí. Pero tiene tatuajes ya Mario, ¿no? Sí, no, aparte Mario no tiene tanto six pack. Bueno, tú sabes más. No, Mario no tiene tanto six pack. ¿Y cómo sabes esa información? Ay, pues porque se graba siempre así de que sin baño y esas cosas. Con esa información. La dejemos acá. Ahora sí les voy a fallar, chicas. Ahora sí no, no. Los anillos son de... Son muy cool. Ajá, los anillos son como reggaetoneros. A ver, ¿cómo se hace acá los anillos? ¿Nos pueden decir otra pista? Ay, los anillos, dice. No, ok. Es que aparte, ¿de dónde es? No está tatuado ni nada, oigan, ayúdanos tantito. Camiseta como de la CQ cuando ya llegaste a tu casa y ya quieres... Pero muy buenos torsos sin pelo. Muy reverendo, bien reverendo. Muy reverendo, bien reverendo. Chica, torsos sin pelo, like. Sí, sí, sí. No sé, la verdad no sé. ¿Será que es el ex de Natalia Súptil? No sé qué. El niño Mayer. El niño Mayer. El niño Mayer. Está muy fuerte. Ajá, este tiene mucho poquito. Pero le usa esos anillos y así cositas. ¿El niño Mayer será? No. Hace comiseta así. Porque no está tan mamey. Ahora que veo sus bracitos, sí está como flaquito. A ver, den una pista, está cañón. Es como el novio de Dana Paola y esos, ¿no? Como chicos modernos, ¿no? Ajá. Como chicos modernos. Chicos modernos. Ay, no. Porque es mexicano, pues sí podría ser el novio de Dana Paola. Chicos modernos. No, 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 nada que ver el novio de Dana Paola. Es que está muy flaco el novio de Dana Paola, ¿verdad? No, y es más morenito, ¿no? Es más morenito, siento un poco. ¿Y si es? A ver, zoom. Mira, ahí se quita, mira. ¿Vivir? Está muy complicado, la verdad. Siento que sí debe estar chiquito porque... No reconocemos el nip-nip. No reconocemos nada. No, pues ahora sí les fallé, chiques. Los anillos están muy cool. Ya díganos, ya díganos. Porque no sé. ¿También saben quién pudiera ser? No es Mikey Madrigal, porque ya nos pusieron Mikey Madrigal. No, no, ¿cómo crees? Yo les dije que era pornografía infantil, si nos ponían un nip-nip-nip. El novio de Dana Paola, yo dije. ¿Alex Hoyer? ¿Alex Hoyer? No. El españolito este que dijo un comentario espantoso, ¿cómo se llama? No, pero es Mexa. Ah, es Mexa. Es Mexa. Es que les digo que de repente como que se me desconecta el chicharro. Ya, Mexica. Mexica. Uh, no sé. Emilio Marcos puede ser también. Ay, pero eso también se llama pornografía. Ah, Emilio Marcos. Que me hace chavito, pero está... Yo digo que es el ex de Natalia Súptil, el Maier. El niño Maier. A ver. El niño Maier. A ver. A ver. A ver. Es Mario Mausista. Octavio te había dicho. Yo dije que no hice. Entonces dijiste que no. Es que tiene mucho six pack. Yo no había visto ese six pack nunca en mi vida. Y no tiene tatuajes. Aparte, oiga, pongan fotos de hoy. No se vale que haya fotos de los siete años. A lo mejor los tiene más en los brazos. A ver si tiene acá. Siguiente. Entonces agárrense fotos actuales también. Ese está truncado. Ese está mayor. Ese está mayor. Ese es más de mi zona. A ver. Tiene un tatuaje en el brazo. ¿Podemos hacerle suma a ese tatuaje en el brazo? Mira qué es, Oseo. ¿Qué le pasa? Es el que ibas a entrevistar y que se lesionó al coxis. William Levy. Sí, es como William Levy. ¿Es como un Gabriel Soto o un William Levy? Sí, es Gabriel Soto. Mi niño. Es Gabriel Soto. Mira cómo está. Tiene depilado el pechín. Gabriel Soto era... Yo me acuerdo como mi crush así cuando estaba de que... Siento que es un Gabriel Soto. Ay, sí. Siento que es un Gabriel Soto o un William Levy. Puede ser, ¿eh? Ay, también. Sebastián Rulli. Ah, no, Rulli tiene busto operado, entonces se ve como más así. ¿Tiene busto operado? Sí, si no sabían que... A ver, chicos, si no sabían que Sebastián Rulli tiene busto operado, métanse, busquen y ya, regresamos. Todo bien, tiene busto operado. Y operas el busto como Rulli. No me pierdas. Ok, entonces me quedo más con... Yo creo que es el Soto. Yo creo que es Gabriel Soto. Sí. A ver. Yo... Soto. 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 ¡No! ¿Qué es ese? Adrián Uribe. Uy, yo no sabía que pensábamos eso, chica. Uy, chico, tú muy bien. Siempre estás muy... Siempre estás muy... Sí, claro. Siempre estás muy de camiseta del Víctor. Es claro, el Víctor, sí. Bien, muy bien, muy bien, muy bien por el Víctor. Muy bien por el Víctor. Muy bien. A mí cero pensé. A Marta le encantó que él se depilara. No me encanta, pero cero pensé. Jamás pensé que era él. Muy bien por el Víctor. Uy, yo he visto esa foto, pero no sé quién es. ¿Quién es? Es como una... ¿Nashla? ¿Rosalía? Yo digo que es como una Nash. Ah, es Nashla. Es Nashla. Es Nashla. No, es Nashla. Está Nachichuda. No. No, o sea... No, creo que sí es Nachi. Yo también creo que es Nachi. Yo también digo que es Nachi. Aparte, yo vi esa foto. Yo vi esa foto en un Instagram. Sí, entonces es Nachi. Sí, está Nachi. Sí, es Nachi. ¿Todos decimos que es Nachi? No, yo digo que no. Yo digo que es... Pelo corto. Bueno, ¿tiene el cabello muy oscuro o será el agua? A ver, a ver, a ver. A ver, una, dos, tres. No, no, no. A ver, díganme. Martí la verdad. Ah, es Marta. Nada que ver. Nada que ver. ¿Ves? Te digo que Nachi tiene más chicharrón. Sí, Nachi tiene más chicharrón. Pero es que tiene marcadito esto igual. Esto de aquí lo tiene igualito. Y el bracito marcado. Martita, muy bien. Tú muy bien, Martita. Muy bien. Tú muy bien, Martita. A ver, otra. No sé ni idea. ¿Me le pueden hacer zoom como a la otra? Menos ropa para la próxima. No, y aparte, digan, pongan a alguien que tenga unos tatuajitos o algo porque está muy difícil. O sea, un torso. Así nomás. Sí, oye, adivina de quién es el pie. Esta sí pudiera ser Nachi, ¿eh? Sí, Nachi. No, porque siento que tiene el brazo muy flaquito. Y siento que tiene acá, acá en medio, no sé, no tiene el cuadro así. Tiene más marcado así, ¿no, Nachi? Pero tiene más así, ¿no? Do que así. Yo siento que tiene más acá, do que acá, sí. No sé. Ese chicharrón. Dice que siente que es de Nachi. Yo digo que no porque tiene el pelo más güero Nachi. Es que yo siento que Nachi tiene el brazo más marcado. O sea, ella la tiene muy flaquilla. No sé, mami, estar, esa es la regla. Podría ser la pose. Ay, las dos. Sí, podría ser la pose. Sí, es que abrimos así, queda un tiro. A ver, cuándo me hace el zoom. No, y tiene muchos chichis, ¿no? Sí. Sí, tiene un gran chicharón, pero un bracito delgado. Ay, no sé. ¿No me pueden dar una pista? Mexicana, canta, baila, actúa. Sí, en miurka, canto, bailo. A ver. Entonces, es mi miurka. ¿Sí hace de todo mi miurka? No, pero ¿Nashi canta? No, se ha hecho de todo. No sé. Yo no sé, yo no tengo la menor idea, la verdad. Ni van los nombres de la mente. Pero todo el mundo dice que es Nashla, yo pienso que es Nashla por las boobs. Yo creo que no, porque tiene pelo más oscuro que Nash. No, yo también siento que no es Nash. Bueno, ya parecemos a María León. Sí, es como más María León esta, pero María no tiene tanto chichito. Nada exacto. ¡Nashla! ¿Qué dijimos? Yo les dije que conocí ese chicharrón. Ese chicharrón ya lo había visto. Muy bien. Es que Nashla tiene el brazo bien marcado. Es la pose. Es la pose, María León. Pues, de guay, o sea, es que yo pongo así y se me sigue viendo el brazo así. No, yo decía por los cuadros que nunca la había visto así en cuadros. Yo siempre la veo bien marcada acá, pero los cuatro así yo no había visto. Ya vimos cómo está Nashla y te amamos. Muy bien, Nashla. Te mandamos un beso gigante. Es el lente con power. Sí, claro. Maravilloso. Oigan, chicas, pues esto ya llegó a su fin. Me encantó programar. Ay, me encanta, pero a la próxima pongan gente con menos ropa. Está muy complicado. No, y oigan, una ceñita, un tatuajito chiquito. No pongan fotos del 2012, porque ya la gente cambió. Sí, el Mario Bautista tiene un chorro de tatuajes ahorita. Mario Bautista con su foto de Kinder 2, no manches. Oigan, muchas gracias por vernos. Los amamos. Mándenos sus preguntas. Mándenos lo que quieran. Importante, preguntas, preguntas. Queremos más preguntas. Bueno, pero eso mejor aventamos la dinámica en redes sociales. Ay, sí, nuestras redes y las de Solueyas. Estén súper pendientes para ir a responder las preguntas y mandar sus preguntas para allá. Para que las vean y sepan qué opinamos, por favor. En TikTok, en Instagram, en todo. Los amamos. Sí, los amamos. Adiós. Gracias. La familia. Madrigan. 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 Gracias.